Hicimos un gran partido en líneas generales, el equipo no tuvo sobresaltos, hizo tres goles, pudo haber hecho algunos más y fuimos muy superiores de principio a fin, solamente los primeros cinco minutos hasta que el equipo se acomodó y después fuimos superiores. Pero si no patieron al arco, no nos patieron al arco, nosotros pudimos haber hecho cinco o seis goles, así que del arbitraje no voy a hablar nunca, ni cuando pase algo raro ni nada, así que de mí no van a escuchar nada del arbitraje. Cuando empiezo un torneo todos saben que los árbitros se equivocan en todos los partidos, a favor, en contra, y así va a pasar en cualquier lado donde le toque dirigir. A mí me ocupa el funcionamiento del equipo solamente y creo que hoy el equipo funcionó muy bien. Pues es que este es un equipo que siempre va a buscar más y más y más, o sea, la institución no lo exige así y queremos nuevamente llegar a una final y desquitarnos de lo que pasó el torneo pasado. Yo voy a dar un consejo a mis colegas. Cuando tengan que jugar contra el América, prepárense para jugar contra 12. Creo que es el único equipo en el mundo que juega con 12. Yo considero el arbitraje mexicano uno de los muy buen arbitraje, pero la toma de decisiones principalmente contra el América es lo que no se entiende, no se entiende. Próxima vez que me toque enfrentar el América, pues yo voy a ponerme de árbitro en el interés cuadras y marcar todo en contra tuya y vale todo, ¿me entiendes? Es lo que voy a buscar hacer para que los jugadores se adapten para el día del partido. La verdad, es ahorita lo que se me ocurre. Lo demás no es mi puesto.